El mercado de piernas se sigue moviendo y es que cada equipo busca de hacerse de los servicios de los mejores hombres para así hacer un buen torneo y consagrarse como los campeones absolutos de la liga Es por eso que en esta ocasión te traigo los fichajes y rumores de cara a la apertura 2023 Sin nada más que decir vamos a comenzar con este vídeo Empezaremos con el Toluca y es que el cuadro que dirige Ignacio Ambriz se sigue reforzando de cara a la apertura 2023 Y es que Juan Pablo Domínguez es nuevo jugador del Deportivo Toluca Llega procedente del Atlante El extremo derecho de 24 años quien estuvo prestado el último torneo con los reyos del Necaxa ya que su carta le pertenecía al Atlante Ha militado en su corta carrera en equipos como Potros Guaem, Guadalajara Premier, Irapuato, Atlante y Necaxa Llega como compra definitiva al conjunto escarlata Ahora nos trasladamos al América y es que tras muchos rumores de quien sería su posible técnico ahora suena el nombre del argentino Germán el Monoburgos un ex del Atlético de Madrid ya que fue auxiliar del Cholo Simeone propuesto por Santiago Baños Si bien Burgos estuvo ligado a Simeone desde el 2011 hasta 2022 además de que ha sido auxiliar en equipos como el Catania y el Racing también ha sido director técnico dirigiendo al Newell's de Argentina y Aris Salónica de Grecia último club donde dirigió hasta agosto del 2022 con el conjunto leproso tuvo mal rendimiento 5 derrotas, 6 empates y 4 triunfos en 15 partidos dirigidos y con el Aris Salónica tuvo un registro de 12 triunfos, 2 empates y 4 derrotas Burgos se une a la lista de posibles candidatos para dirigir al América ya que suenan otros nombres como Garena y Paulo Pesolano esperemos en los próximos días se decida quién será el que se queda al mando y ahora nos vamos al norte y es que tras el tan Ortiz descartar a Diego Valdés para el cuadro de rayados se habla de la llegada de un crack uruguayo que milita en el Flamengo de Brasil con información del periodista Alexis Solís se trata de Giorgian de Arracaeta el medio ofensivo de 29 años que ha sonado para llegar a reforzar al equipo norteño este jugador está atasado en 19 millones de euros según Transfer Marker además Arracaeta tuvo participación en el Mundial de Qatar del 2022 con la selección de Uruguay anotando un gol contra Gana un fichaje más podría llegar y es que de acuerdo con el periodista Alexis Solís el multifuncional futbolista de 21 años Jesús El Chiquete Orozco ya está en la agenda de rayados de cara a la apertura 2023 esto gracias a la facilidad que tiene para jugar en diferentes posiciones y al buen golpeo de balón al momento de salir largo algo que habría llamado poderosamente la atención de Altan Ortiz si bien se encuentra cómodo en Guadalajara y su ficha según Transfer Marker es de 4 millones de euros para rayados no sería un impedimento el actual campeón del fútbol mexicano ya se empieza a reforzar buscando conservar su título y es que ha sonado el rumor de la llegada de Eric Sánchez al cuadro felino el mediocampista de 23 años pertenece actualmente a los Tuzos del Pachuca el cual se ha convertido en un referente del equipo el seleccionado mexicano ha sido en los últimos días uno de los mayores objetivos de la U de Nuevo León actualmente el Pachuca lo tiene cotizado en 11 millones de dólares si bien la prioridad de los Tuzos es enviarlo al viejo continente no descartan la posibilidad de venderlo a un equipo de México además de Tigres otros equipos han demostrado interés como el América y los rayados de Monterrey otro refuerzo que podría llegar sería Jan Meneses según medio tiempo el futbolista chileno de 30 años suena muy fuerte su llegada al cuadro felino a petición del técnico Ziboli que recientemente renovó contrato con el club actualmente pertenece al Toluca y si se llega a completar su pase competiría con Luis Quiñones y Diego Lainez en las bandas no obstante la tarea por reforzarse con el Andino sería complicada y es que la directiva de su actual club el Toluca no querrá soltarlo tan fácil pues está contemplado en el proyecto Ignacio Ambriz quien lo conoce desde que estaba en el León se confirma la renovación del futbolista brasileño Rafael Carioca luego de que se confirmó el contrato de Dante Ziboli ahora toca turno de las renovaciones de Tigres donde una de ellas es la situación del mediocampista de 34 años donde Mauricio dirigente Aureazul reveló que ya se acordaron su continuidad el presidente del comité de enlace Cemex Sinergia habló con Canal 6 donde se comentó que Carioca firmará por un año con opción a Seisma el Guadalajara quiere romper este mercado de fichajes y es que buscarán la contratación de Luis Chávez el mediocampista de 27 años es fundamental en los Tuzo del Pachuca y fue destacado en la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022 de acuerdo con información de Rodrigo Camacho reportero de Fox Sports, Chivas ya planteó una oferta importante de 6 millones de dólares por lo pronto el equipo hidalguense que comanda Guillermo Almada está en el análisis de la cifra para enviar una respuesta al Verde Valle hasta el momento el jugador no se encuentra entrado sobre la situación de las negociaciones en días pasados también se habló de que Rayados como otros equipos estaban interesados en los servicios del mediocampista mexicano otro refuerzo que podría llegar al rebaño es el joven mexicano de 20 años Fidel Ambriz, tras ganar la Conca Champions con el León Fidel Ambriz llena el ojo de Paunovic en una posición donde actualmente tiene gente como el Oso González y Fernando Beltrán como principales opciones de acuerdo con el periodista Rodrigo Camacho se sabe que Chivas hará un esfuerzo económico para contratar a Ambriz en esta eventual negociación con los Esmeraldas el plan del rebaño es no tener que soltar algún futbolista a cambio ya que la firme intención es reforzar el plan ten en zonas específicas sin que esto signifique prescindir de algún activo que puedan restar competencia interna aunque Fidel Ambriz tiene en mente quedarse con la fiera para disputar el mundial de clubes del 2023 además de atender su llamado a la selección mexicana sub-23 para juegos centroamericanos según rumores el Pachuca podría perder al hombre de las liguillas ya que el ecuatoriano Romario Ibarra tendría pie y medio con el Real Oviedo según medios españoles tras no entrar en planes para la apertura 2023 Romario estaría presionando a la directiva de los Tuzos para agilizar su operación inclusive el mismo directivo de Real Oviedo reconoció en días recientes que la llegada del extremo de 28 años es una opción real Ibarra llegó a la Bella Irosa en la apertura 2019 aunque las lesiones no le han permitido demostrar su potencial en fases regulares en liguillas ha sido un jugador desequilibrante Santos Laguna está progresando en las conversaciones para adquirir al jugador argentino Carlos Izquierdos como refuerzo de cara al inicio del torneo según información proporcionada por el periodista César Luis Merlo las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada y es probable que el fichaje se concrete en los próximos días el experimentado defensa de 34 años actualmente se encuentra en las filas del Sporting de Guijón equipo de la segunda división española cabe destacar que tanto como el Sporting como Santos pertenecen al empresario mexicano Alejandro Ilaragorri lo que naturalmente facilitaría este traslado se ha confirmado que Izquierdos no forma parte de los planes del club español para la próxima temporada por lo que el defensor comprende que es necesario buscar nuevos horizontes durante su etapa en México Izquierdos disputó un total de 178 partidos convirtiéndose en una figura destacada además anotó 18 goles y brindó 4 asistencias antes de unirse a Boca Juniors desde su incorporación al Sporting de Guijón el jugador ha participado en 34 encuentros en la liga y uno en la copa el mediocampista Pablo Parra ha dejado de ser jugador del club Puebla con 28 años su destino está en el Colo Colo de Chile esto tras llegar a un acuerdo entre directivas ya que Puebla busca liberar su plaza de extranjero de cara a la apertura 2023 tal es el caso de Pablo Parra quien destacó por ser el único jugador extranjero que no reportó el jueves pasado cabe recordar que Parra arribó al Puebla proveniente del Curicó Unido club que dejó en calidad de figura antes vistió las camisetas de Cobreloa, Universidad de Chile, Nieblense y Unido el futbolista chileno llega a un año con opción a compra definitiva bueno gente esto ha sido todo referente a fichajes y rumores de la liga MX si quieres enterarte de más fichajes que estés subiendo en el resto de la semana te invito a que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo Chau! 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 Chau!